...policial de tránsito. Realizamos diferentes campañas a nivel nacional para prevenir la accidentalidad vial de los fallecidos y los lesionados. En este caso estamos realizando una campaña del uso, para fomentar el uso de la pasarela, perdón, para evitar de esta manera que las personas que cruzan las calles, que no lo hacen por las mismas, no resulten lesionadas por los fallecidos. Así que nosotros estamos haciendo esto acá, para que las personas tomen conciencia de que un momento, un minuto que van a utilizar y un poquito más de esfuerzo a los que les van a pasar en la, les puede salvar también.